Siete y un minuto de la mañana de vuelta con mucho más de primera página. Edgar Zambrano, diputado del Parlamento Nacional, integrante del Partido Acción Democrática, sigue con nosotros diputados. Dejábamos pendiente el segmento anterior antes de irnos a la pausa. Cuando el gobierno proponga en esta mesa de diálogo en República Dominicana, bueno, pedimos que la oposición reconozca y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué decisión van a tomar? El gobierno puede proponer lo que quiera. Lo que quiera. Es libertad de los actores en lisa llevar su agenda, conciliarla y desarrollarla en el escenario. Ahora, el gobierno no puede pretender que lo que nació torcido se lo enderece la oposición. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Todos sabemos que esta Asamblea Nacional Constituyente nació, coja desde un inicio, porque nació al margen de la institucionalidad, al margen del texto constitucional y esto la pone en lo ilegal, fuera del imperio de la ley. Y no puede pedirle el gobierno a la oposición que viole la ley, que reconozca un hecho ilícito. Eso no puede ser. Sin embargo, hubo cuatro gobernadores electos por la oposición venezolana que la reconocieron y se subordinaron recientemente a esa... No, ni la reconocieron, ni se subordinaron. Ese no es el criterio que se ha validado frente a la actuación de cuatro gobernadores legítimamente electos por el pueblo venezolano. El hecho de que los gobernadores hayan acudido a esa instancia no quiere decir que la legítima. No quiere decir que esta Asamblea Nacional Constituyente, a partir de ese momento, tiene reconocimiento internacional o tiene reconocimiento del pueblo venezolano en lo absoluto. En lo absoluto. Y es bueno decir que previamente a que los cuatro gobernadores nuestros fueran a la reunión con la Presidenta de la Asamblea Nacional, ya la unidad estaba discutiendo la forma de participar, de acudir a la Asamblea Nacional Constituyente. Y había tres temas fundamentales sobre los cuales se trabajaba. Tres formas. Una forma era que los gobernadores se juramentaran primero ante los consejos legislativos y luego vinieran a la Asamblea Nacional Constituyente. Que los gobernadores fueran juramentados en los consejos legislativos conjuntamente con las autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la tercera, la que efectivamente sucedió, que fueran primero a la Asamblea Nacional Constituyente y luego a los consejos legislativos. De manera que eso se estaba discutiendo en la oposición. ¿Y por qué no se habló claramente? Porque el discurso... Se ha hablado claramente. Diputado, perdónenme, pero el discurso era no se reconoce la constituyente, ningún acto que emane de la constituyente es legítimo, ni constitucional, ni legal. Eso es lo que se ha dicho desde la oposición. Porque el origen de nuestros gobernadores es legítimo. El origen de nuestros gobernadores emana de la manifestación de voluntad popular del pueblo de Anzuate, de Nueva Esparta, de Mérida, del Zulia y del Táchira. Que hubo un criterio distinto por parte del gobernador electo del Estado Zulia, bueno, eso es perfectamente respetable. Pero allí hay elecciones y hay candidatos de la oposición. De manera que no podía obviarse ese mandato de los pueblos que eligieron a sus gobernadores para tener representantes en la dirección de esos estados distintos a los del gobierno. Y hoy tenemos a esos gobernadores en pleno ejercicio, dialogando con el pueblo, representando a sus pueblos ante las instancias para corregir, para mejorar sus condiciones de vida, que fue el mandato que recibieron los gobernadores. Ahora, diputado, pero con la mano en el corazón, usted podría decirnos a esta hora públicamente, a través de la señal de Globovisión a todo el país y al mundo entero, se ha analizado de alguna forma u otra en el seno de la oposición venezolana, de la delegación que va a esta jornada de diálogo en República Dominicana, reconocer de alguna forma, aceptar, trabajar coordinadamente o hacer algún tipo de reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente que está en este momento en funciones? No solamente con la mano en el corazón, con la mano en la democracia, en la justicia y en la libertad. Hasta este instante, eso no tiene absolutamente, absolutamente ningún escenario dentro de la estrategia de la oposición. Si en el transcurso de esta discusión, de este diálogo, a través de la palabra, a través de la inteligencia como resuelven los pueblos sus conflictos políticos, se presenta una argumentación que pueda ser valorada por la oposición, pues eso será del conocimiento de la opinión pública. Porque una de las cosas que va a caracterizar como mandato de los venezolanos a la oposición venezolana es que esta agenda debe ser desarrollada y debe rendirsele cuenta a los venezolanos de manera periódica. De manera que allí no hay ninguna duda, no hay ningún secreto, no existe agenda oculta para malformar o para desentenderse de lo que quiere el pueblo venezolano. Vamos a chequear, diputado, algunas de las inquietudes que nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página, con nuestra etiqueta, numeral primera página. El señor Manuel Flores le comenta, diputado Edgar Zambrano, ¿no cree usted que ya es momento de apartarse y darle chance a una nueva visión opositora? Todo esto a propósito de la nueva agrupación Soy Venezuela y... La dinámica como se desarrollan los cambios políticos en las sociedades forma parte precisamente de su propia evolución, forma parte de esos cambios que muchas veces reclaman las sociedades y que pueden ser justos en su determinado momento. Y eso viene sucediendo en la sociedad política venezolana. Hoy tenemos un grupo de valiosos dirigentes, jóvenes, muchachos de las nuevas generaciones, muchachas de las nuevas generaciones, que forman parte de la palestra pública, que tienen la vocería de partidos políticos. Esa evolución, ese tránsito está en camino. El señor Antonio González le dice, diputado, mientras el gobierno y la mesa de la unidad dialogan en República Dominicana a todo lujo, el pueblo venezolano está sometido a la mayor inflación del mundo, medio come y mueren por la escasez de medicinas. El drama que vive el país es el conocimiento nacional e internacional. No estamos escondiendo la pérdida del poder adquisitivo, no estamos escondiendo el nulo valor nominal de nuestra moneda, no estamos escondiendo la carestía, una inflación y un alto costo de la vida que no puede ser soportado por nadie. No existe salario que pueda soportar estas anomalías de la economía y de las políticas económicas del gobierno. Eso no se está escondiendo, es una realidad. Y para combatir esas realidades es necesario que a sus actores, a los creadores de estas irregularidades, a los padres de este drama que vive el país hay que sentarse a conversar con ellos porque son los que tienen la capacidad y el poder para resolver a través de las instituciones del Estado. Hablando de dramas, diputado, ¿en qué estatus está en este momento la mesa de la unidad democrática? Se habla de profundas divisiones, de discrepancias internas. Ya hay quienes incluso llegan a asomar candidaturas particulares fuera de la mesa de la unidad democrática para una elección presidencial. ¿En qué estatus está en este momento la mesa? Las mejores familias tienen conflictos. Toda institución, todo cuerpo colegiado, toda asociación de distintas visiones, en el caso venezolano, para entender el proceso político del país, siempre van a tener disociaciones, siempre van a tener puntos de vista encontrados. Lo importante es que al final estas posiciones se consolidan, se conjugan y existe una sola visión y una sola estrategia, como ha quedado demostrado desde el punto de vista electoral, con los resultados que se han obtenido, por ejemplo, en la elección del Parlamento en el año 2015, como ha sucedido en las asociaciones de alianzas perfectas para cargos de alcaldes, de consejos legislativos, de concejales y del propio Parlamento Nacional. Ahora bien, la mesa está allí, sus actores políticos están allí, los partidos políticos están allí y estamos haciendo un esfuerzo significativo para conciliar estas diferencias y presentarle al país una sola visión de la mesa de la unidad democrática o de la sociedad democrática venezolana o del pueblo venezolano que quiere justicia, libertad y democracia del país en general. Es nuestra obligación, es la obligación del liderazgo político nacional. Nos quedan solo 15 segundos y para despedir, diputado, ¿van a adoptar esta propuesta que está siendo la causa R de realizar elecciones primarias para el candidato presidencial de la mesa de la unidad? Por ahora desde mi partido eso no lo vemos con barco propositivo. Pero permíteme resaltar lo siguiente, estamos iniciando nuevamente una tarea en pro de impulsar la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados a la patria. Ya fuimos y consignamos al Palacio de Miraflores unas comunicaciones dirigidas al Presidente de la República solicitando la libertad del alcalde de Barquisimeto y legítimamente detenido, Alfredo Ramos. Alfredo debe estar en libertad porque no ha cometido ningún delito, igual que los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto, a quienes se le ha violado de manera sistemática la institución universal de la inmunidad parlamentaria. Bien, muchísimas gracias diputado por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. ¡Gracias!